Y así nosotros disfrutamos, por supuesto, para que usted también nos acompañe el día de mañana en una transmisión espectacular que vamos a tener desde las 13.30 minutos en adelante, ininterrumpido, con todos los detalles de la entrada del Señor Jesús del Gran Poder. Y por supuesto, hemos invitado a nuestra compañera Lidia Chávez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Lidia? ¿Cómo estás Lidia? ¿Cómo estás Lidia? ¿Cómo estás Lidia? ¿Hualiqui? ¿Cómo estás? ¿Hualiqui y Rakhi? ¿Todo Hualiqui? Hualiqui. Sí, más Hualiqui y Rakhi. Ya estamos prácticamente a horas de vivir la festividad del Jesús del Gran Poder, una festividad que sin duda alguna estuvo paralizada por dos años y que claro, la gente, los folcloristas, los danzarines han estado esperando con muchas ansias Lidia. Lo veíamos inclusive en lo que fue la promesa donde la alegría, la sonrisa de oreja a oreja se veía, ¿no? Entonces, ahora sí, hoy es, mañana va a ser con bombos y platillos, ya con los trajes de manera oficial. Exactamente, si bien los fraternos de cada fraternidad, de cada conjunto estaban felices porque nuevamente le decían al Tatita gracias porque estamos bien de salud, pero lo que más, lo que más puedo resaltar dentro de la promesa y de la festividad que mañana se lo va a vivir es la reactivación económica. Desde la calle que vendía chantilín, la que vendía el helado, la comidita, las azancayas, etcétera, etcétera. Varios rubros. Varios rubros que ha hecho que se reactive la economía en nuestro país y precisamente en una de las festividades más grandes. Las que vendían los asientos, ¿eh? Las graderías, la gente que vende también las bebidas espirituosas, pese a que se va a hacer un control exaltivo, han dicho, pero sí, efectivamente no, la realidad es esa, ¿no? La realidad es esa, pero es un movimiento económico y sin mencionar que toda esta semana en el sector donde se alquilan los trajes, los manufactureros han trabajado pero hartísimo ya de meses atrás y eso también es, sin duda, algo importante que nos permite a nosotros como ciudadanos paseños y bolivianos, pues, reactivar la economía a través de lo que es la promoción de nuestra cultura y nuestra tradición. Ajá, viendo estas imágenes serios son, Oscar, vemos, ¿no? La reactivación, por ejemplo, los que han hecho los calzados, los astres, los peleros, incluso los peluqueros, ¿no? Los diferentes centros donde incluyen, pues, los que hacen las camisas porque hay mucha producción boliviana que hoy por hoy, viendo este tipo de actividades, se reactiva. Y las caseritas, ¿no? Los salones de belleza en cuanto a la estética, el maquillaje, las uñas, todo eso. Pero, Lidia, ahora hay que hablar de que efectivamente ahora el recorrido sí es mucho más largo. Mucho más largo, sí. Efectivamente, ¿cuál va a ser el recorrido como tal? ¿Se empieza desde el mismo lugar? Sí, se va a iniciar en el Parque Benú, la Avenida Bautista, exactamente, donde van a estar diferentes, obviamente, nuestras hermanas, en diferentes lugares, puestos de belleza, como lo habíamos dicho. Ahí está. Parque Benú para finalizar durante toda esta trayectoria en el ex parque urbano central. Inicio, dice acá, 14 de septiembre, la plaza 14 de septiembre, ¿está bien? Sí, sí, sí. La plaza 14 de septiembre. ¿Dónde queda eso? Es de la Bautista. Es de la plaza 14 de septiembre. No, no, pero en la zona. Zona, no, zona 14 de septiembre, así se llama. Bueno, mira, este es el recorrido. Es de la avenida Bautista, el cementerio. Avanza todo lo que es la Tumula, Buenos Aires, la Vicente Ochoa, la Antonio Gallardo, la Zagárnara. Aquí ya hay un poco de subida como tal, ¿verdad? Es una planita. Es planita. La Iyampu. La Iyampu. Ya de bajada la Pando. La Sebastián Zapagador, Pando. Llegamos. Montes, que ya es la avenida principal, ¿no? Sí, la Montes. Exacto. Tú, 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 tú. Avenida Mariscal Santa Cruz, la Camacho. Y finaliza en el Parque de los Monos sería, ¿no? Sí. En el Parque de los Monos termina, ¿verdad? Exacto. Santa Bárbara, dice acá. Yo creo que en las calles un poquito, esta zonita es la que creo que los bailarines un poquito les cuesta, ¿no? Porque hay subidas, bajadas, hay algunas pendientes. Exactamente. Donde precisamente esta festividad se inicia, ¿no? Estas zonas populares, después de lo que es la 14 de septiembre viene a ser lo que es el Barrio Chihini, donde se inicia la historia precisamente de la llegada de la imagen de la Santísima Trinidad. Todo este recorrido no es por gusto que lo han puesto ahí los folcloristas, porque tiene toda una historia. Lo que tú decías, esa reivindicación, ¿no? Sí. Salen de esta zona, del sector popular, y transgreden, por así decirlo, para ingresar a todo el centro paseño. Es decir, no somos solamente de una zona, sino ahora estamos integrando todas las zonas en aquella época que eran parte de la ciudad de La Paz y que ahora obviamente se ha expandido, pero sí era una manera de decir, no, nosotros somos también integración. Claro. Estamos uniendo los otros barrios, las otras zonas de La Paz. Es una entrada muy importante y que tiene todo su marco histórico durante todos estos años, desde 1923 aproximadamente, donde ven, donde tienen la primera imagen, y de ahí que empieza toda historia, y el 74 aproximadamente es cuando ya ingresan al centro de la ciudad, con ya organizados como asociación de conjuntos folclóricos del gran poder. Les cuento una anécdota. Ellos ingresan solo por un único año. Ya. Dijeron ya en plena dictadura del Báncer, ya. Nos asistamos. Ingresan, ingresan, ya. Les damos el permiso. Pero solo por única vez. Pero al año vino y sabían los folclóricos que no iba a ser la única vez. Y nuevamente ingresan y ya. Desde entonces se queda, hubo problemas con la policía, que el desorden y todo, pero ingresan nuevamente, la policía les da ciertos requisitos para que ingresen hasta cierta parte, pero desde entonces se queda esta fastidura centrada y hoy por hoy declarada patrimonio inmaterial de la humanidad. Y este año, tras la declaración, pues no se pudo bailar por la pandemia y todo lo que sucedía en Bolivia. Y ahora sí, sin duda, creo que se va a hacer gala de este título que da la UNESCO para la tradición y la cultura de nuestro país. Así es. Y a partir de las 13 horas con 30 minutos, había ya la televisión Un Continente de Cultura va a estar presente mostrándole todo lo que va a ser el recorrido desde diferentes puntos para que ustedes, aquellos que de pronto se quedan en casita, pues puedan observar como tal la festividad y no se pierdan ninguno de los detalles. Y es una transmisión que de seguro les va a agradar. Bien, ya se ha presentado la imagen como tal del Jesús del Tata del Gran Poder, como todos los años, va variando dependiendo de la fraternidad que esté a cargo, ¿verdad? El preste. El preste en este caso. Y el preste siempre corresponde a una fraternidad, sea liviana o pesada. En esta ocasión le tocó a uno de los integrantes en el preste de la fraternidad en La Pacharaña, los viajeros, y ellos precisamente ayer hicieron el cambio de manto. Y este cambio de manto va a ser un cambio de manto singular porque lo pinta este famoso pintor boliviano Mamani Mamani. Claro, Roberto Mamani Mamani, el maestro, es el que se ha encargado del manto del señor Jesús del Gran Poder. Obviamente predominan los colores azules, celestes, que representan también a la fraternidad, ¿no? Sin duda. Exacto. Y Mamani Mamani, les cuento, Robertito, está bailando pues siempre con fraternidad, con cada una de estas fraternidades. Yo ahí lo conocí a Roberto, claro. Le dije que mi familia baila en los catedráticos y ahí lo conocimos a Roberto hace muchos años atrás. Claro, se hizo hasta mantas, se hizo invitaciones, se hizo matracas. Roberto siempre ha estado metida con nuestro acontecer folclórico, aportando con su arte también, como debemos hacer. Mañana lo vamos a tener también en una entrevista para que nos explique bien los detalles. Quiero resaltar un poco y la recomendación importante en esta festividad, si bien va a haber fiesta, alegría para toda la familia, la recomendación que hacemos muy temprano, por favor, los más pequeñitos en casa, por favor, a tener mucho cuidado con ellos. Si bien la policía va a estar dando lo que es el tema de las manillas, es importante que usted sea muy consciente de llevarlos y no soltarlos realmente nunca porque es importante, ¿no? El jolgorio, la alegría, tanta gente porque va a estar lleno. De todo. Ahora, la primera fraternidad va a salir a las seis de la mañana, brote, seis de la mañana. Ya están citados a las seis, ¿no? Ya están citados a esa hora, que si van a llegar a esa hora, se ha cumplido el horario incluso en la promesa. Y más aún, la fastuosa entrada porque hay más control, los diferentes directivos de la Asociación de Conjuntos Folclóricos, ustedes deben ver en la promesa, ahí los banderines rojo, amarillo y verde. Entonces, están para impulsarlos porque cuentan los puntajes, nos decían ellos, los directivos, desde la recepción social, desde la recepción social por diferentes actividades que ellos vienen realizando. Seis y media inicia la primera comitiva a la cabeza del PREST y la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder e invitados juntamente con las autoridades, junto a la imagen del Tata y después de ello, empieza creo que la fraternidad invitada, que es una danza autóctona, los auki-auki, si más no me equivoco, y de ahí ya las primeras fraternidades. Lidia, mucho se habla de los que salen primero, muchos los ven o como castigo o como premio. En los años de experiencia, usted como nombradora, obviamente, estas entradas, ¿es un castigo o es un premio? No sé qué decirte al final, porque uno baila por fe más que por puntaje, ¿no? Claro. Esa es mi lógica, mía. Ahora, de repente, para los fraternos, para unos, es un castigo, porque es muy temprano, no hay gente, las garrías están un tanto vacías, y bueno, bailan por las calles. Es un castigo y un premio, yo lo veo a cada vez. Un castigo, ¿por qué? Porque, claro, nadie los ve. Y no se los senta. Pero un premio, también, porque ojalá lo primero y no van a terminar el recorrido realmente en su horario, porque los otros, de ahí para adelante, siempre se genera un pequeño retraso, entre los que descansan. Entonces, es como que el castigo lo tienen ellos del retraso, pero tienen el premio de que está viendo a la gente. O sea, todo es 50 a 50. ¿Cuántas fraternidades van a participar? 76, este año se sumó una más. Cada año se va sumando, todos quieren ser parte de esta fastidosa entrada, y son varios los conjuntos. Es por eso que se está haciendo bien, tiene que ser el recorrido perfecto, uno tras uno, uno tras otro, más bien dicho. Y bueno, hay fraternidades que este año, les cuento compañeros, que van a cumplir 50 años, y van a tener sus horarios de prioridad, que van a ser cerca al mediodía. Entonces, ayer, antes de estos días, la asociación ha estado también con ellos, porque son 50 años. Y me imagino que van a tirar la casa por la ventana, ¿no? Pero yo tengo también, aparte de la transmisión, así que le vamos a hacer la invitación para que usted, desde las 13 horas con 30 minutos, no se despegue de la programación hasta muy tardecito, porque te hago la invitación, querida Lidita. Ya está tu fotografía en las redes sociales. Entonces, ¿te parece que después de la transmisión que tengamos, nos venimos volando al canal y hacemos un referentes a las 19 horas? ¡Qué super! Quiero conocer parte de tu historia, de tu vida, así que, y la gente también, y hablaremos también, obviamente, de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, para que tú nos vayas explicando un poquito más esta importante actividad. Trato hecho. Trato hecho, mi querido Oscar. Yo ya me adelanté, mi productor Anel ya puso la fotografía, todo ya está listo y preparado. No me puedes dejar, así que... Ahí estaremos. Promesa. Promesa. Oye, yo quiero aprovechar y quiero enviar realmente un saludo a la fraternidad Tinkus Arcoiris, porque recordás que te dije que te tenía una sorpresa ese día cuando estábamos haciendo la transmisión y vamos a estar participando. Gracias por, bueno, confiar en este humilde servidor y vamos a estar bailando. Tinkus, ojo, no seas muy exigente, es conmigo, por favor, vamos a tratar. Ayer estuve practicando un poco. ¿Cómo le fue? No, realmente, es un... Bueno, son en sí seis pasos fuertes, ¿no? Pero yo voy a hacer por lo menos unos dos, es la primera vez que practico. ¿Por qué es invitado? Claro, porque es invitado, así que vamos a estar bailando como tal, pero no defraudar, he aprendido unos dos pasitos y vamos a estar haciendo ahí. Así que vamos a bailar Tinkus y de pronto podemos poner un poquitito más adelante imágenes de lo que es la fraternidad Arcoiris. ¿Qué vale? Tinkus Arcoiris, no, 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 guarde, tengo que dejar sorpresa. ¿Qué número va a ser, mi querido? Vamos a estar al mediodía, somos los 28, la fraternidad número 28. Así que al mediodía... ¿Qué me va a decir? Vamos a tratar de decir, ¿no? Pero por lo menos ahí está, así que ahí ustedes no se lo pueden perder. Y obviamente la transmisión, porque vamos a estar en diferentes puntos del recorrido, tanto desde el inicio como hasta el final, en el medio, en todo lado vamos a estar, ¿verdad? Qué bien, estaremos y haremos el seguimiento también en las cámaras de Avia y A la Televisión a nuestro colega Edison, que va a estar con los Tinkus. Ya van a ver la pinta. A ver, veremos qué tal. Un nuevo reto. ¿Ya he bailado Morenada? Sí, ya sabíamos eso. Ahora hay que bailar Tinkus, al año bailaré otra. Lidita, ¿le hará el traje aquí al compañero? Eso digo, cuídese bailando. Mira, esto es lo que más me preocupa bailar, para aquellos que nos ven atrás de nuestras... Ah, mira, así, ese pasito, mira, sacando el pecho, mirando arriba. Sacando el pecho. Ahí está. Esos son los pasos que tengo que medio sacar. Tienen que entender que solo he practicado un día, ¿eh? Pero hoy queda hoy más. Hoy más, vamos a practicar un poquito. Querer es poder, compañero, así que si hay fe, si hay ganas... El gran poder. Así que bueno, los que están ahí, que bailen. A ver, un poquito. A ver, a ver. Eso es un abrebocas, ¿no? ¿Quieren verme bailar? Vayan, por favor, a la fiesta del gran poder. Van a ver a Edison Restrepo, con el traje, con todo... Yo lo voy a bailar todos los días, en la boca de la gente. Eso, claro. Pero ahora quiero verlo bailar con su traje. Con el traje seguro, dice, ¿no? Lidita. Lidita, Lidita. Les voy a mirar la fotito de cómo... Lidita, ya lo decías tú, pero son varios años en los cuales has participado. Y sin duda, la experiencia la tienes en cuanto al conocimiento y la historia que nosotros vamos a reflejar en nuestra transmisión. Porque no será solamente una transmisión que mostremos las imágenes, sino estaremos llevándoles a ustedes cápsulas informativas que ha preparado la producción de Avia Yala Televisión. Estaremos también hablando de cada uno de los detalles, las características que tienen los trajes, las vestimentas y el porqué de cada danza que participa en esta festividad. Danzas que se han creado en gran poder, danzas declaradas como patrimonio dentro de lo que es la fiesta mayor de los Andes. Vamos a hablar de su marco histórico, de las composiciones de los artistas, de la importancia también de los músicos. Porque les cuento, compañeros, que en esta fiesta del gran poder en la entrada, los músicos también cumplen un rol muy importante. Ellos también estrenan su traje, les cuento. Se preparan con sus mejores galas, al igual que los fraternos, hoy estarán en los recorreteos de estrenar o recoger sus trajes, sus calzados, adornar las trompetas, los bombos, los platillos. Están haciendo nuevos pasos, así que ellos también van a brindarle su preitecía al tata Jesús del gran poder. Claro, y las composiciones también que se dan, uno escucha una melodiosa canción, una música espectacular, pero tiene un contenido, cada una de las letras habla de la festividad, habla de los testimonios de las personas que han sido bendecidas por el tatita del gran poder. Entonces, es muy importante también ese detalle. Lo que decías, en sí todo, todo está calculado, todo tiene su explicación, todo tiene su lógica, todo tiene su porqué, como bien lo mencionaban, tanto el traje, el baile, los pasos son importantes. Pero como decíamos, hay que resaltar lo que caracteriza justamente a la festividad del gran poder es la unidad y la integración de toda una Bolivia. Porque esta festividad se hizo con ese fin, porque antes eran excluidos las clases sociales, la raza, por ejemplo, indígena con la clase española, pero no, después se ha unido y esto es lo que ha logrado, porque bien lo decíamos a un principio, se bailaba y como que no, ustedes no lo pueden hacer. Pero de a poco, de a poco, es que se ha fusionado y hoy estamos viendo a toda una Bolivia unida en esta festividad. Ayer me di cuenta, estuve yo por la Bolivia, ha sido mucha gente con sus maletas, ya recogiendo sus trajes, gente que va a llegar desde diferentes puntos del país, porque son filiales. Gran poder también ha sido una vitrina para muchas fraternidades que se han creado en diferentes festividades en todo el país. Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Pando, Tarija, y tienen el mismo nombre, casi el mismo nombre en su mayoría, ¿no? Dice filial Santa Cruz, filial Tarija, filial Oruro, filial Cochabamba, y no solamente en nuestro país, fuera de nuestras fronteras, van a llegar hermanos del Brasil, de España, van a llegar de Argentina. De Estados Unidos. De Estados Unidos, así que es una fiesta de integración y de reivindicación. Ahora, cuando vemos las fiestas, por ejemplo, de carnaval, ¿no? El carnaval de Oruro y eso, muchas veces esta fiesta también se replica en otros países y también bailan de manera paralela, casi en las mismas fechas. ¿Lo mismo pasa con el gran poder? No. ¿O sea, estas fiestas también se festejan pronto en otros países? No, por eso es su majestuosidad, es única. La fiesta mayor de los Andes, la fiesta de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder, que es el nombre completo, es única en nuestro país. Solo se baila acá en la sede del gobierno. Y por eso decimos que es muy importante y por eso decimos que esta es la vitrina para muchas festividades. Hemos ido a lo largo de la investigación que nos hemos hecho para hacer todos los programas informativos de esta festividad, hemos ido también investigando dónde o nada, no hay, no hemos visto documentos o imágenes que se replique esta festividad. Ahora, sí hay algunos bloques que se nombran como bloque de gran poder, pero no como festividad dental, no se la replique en ningún lado. Muy bien, y eso es lo que se va a vivir, único en nuestro país, esta tradición, devoción, cultura y sobre todo fe al Tata del Gran Poder, lo estaremos disfrutando a través de las pantallas de Avia, ya la televisión. Más de 50 personas que estarán desplegados en todo el recorrido, 13 horas con 30 minutos, será la transmisión de nuestro canal para llevarles adelante esta majestuosa, la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, que estará a cargo de nuestro canal. Exactamente, y para nosotros será un honor llegar a este día, esta fecha tan importante y mostrarle la diversidad cultural que tiene el boliviano y la boliviana reflejada en fe y devoción al Señor Jesús del Gran Poder. Ahora, si usted está ya en la fraternidad como tal, está disfrutando de la festividad, pero quiere enterarse un poquitito de cómo va el recorrido, si ya está llegando de pronto la fraternidad que usted quiere ver, no se preocupe porque a través de las redes sociales usted también va a poder seguir lo que es la transmisión y toda la información que nosotros le vamos a ir brindando. En nuestra página de Facebook, había ya la TV, ahí ustedes van a poder ingresar y van a poder seguir la transmisión totalmente en vivo, es decir, usted va a estar con su celular, va a estar viendo en vivo lo que está ahí en el momento, pero lo que está pasando también en otros lugares en vivo también. Sí, eso muchos fraternos incluso lo van a hacer porque para calcular exactamente a la hora que tienen que estar y partir, por lo menos una media hora antes, usted vea la señal de había ya en la televisión que estaremos brindándole toda la información respeto. Claro, porque todos agarran a ver, aquí está la fraternidad morena, ya va a pasar la mía porque la mía viene después de esta y así se sabe. La página oficial igual en www.adiayala.tv.bo, en la pestaña en vivo, ahí tendrá toda la transmisión ininterrumpida también. Así que Facebook y la página oficial serán también para que usted pueda ir monitoreando poco a poco qué fraternidades son las que ya están llegando a los diferentes puntos del recorrido. Y más de no, sino que nos manden sus mensajes desde la casa de donde nos están viendo para que también podamos replicar sus saludos. Sin duda. Que les vaya excelente en la transmisión. A ti también. Yo también desde el otro lado. Esta vez. Te vamos a entrevistar, promesa, Edison. Si es que me pillan. Si es que. 8 de la mañana con 5 minutos, vamos a hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros porque se viene un fin de semana muy interesante. El sábado, el gran poder. Y el domingo, la gran final. Y eso lo estará comentando nuestro compañero Remy Conde en minutitos. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!